Aquí planteo que el caso Venezuela resalta debido al impacto que ha generado más allá de sus fronteras. Nos preguntamos, ¿son procesos de avance o de retroceso? En términos de lo que entendemos por los movimientos sociales autónomos. El debate polariza las opiniones. Los movimientos sociales se activan, toman las calles, se hacen unipresentes en los medios de comunicación, son noticias, protagonizan el pueblo, se siente sujeto en muchas de estas dinámicas, se pone en movimiento por una agenda propia. Y ahí entra el tema de la discusión. ¿Hasta dónde son movimientos autónomos? ¿Hasta dónde estos movimientos expresan una agenda real del pueblo? ¿Hasta dónde va a haber incidencia real en los espacios sociales y políticos en los cuales actúan? En el trabajo, trato de identificar y señalar los cursos de acción, las características, componentes y retos de los movimientos sociales en Venezuela, haciendo una retrospectiva también, ¿no? No solamente de los últimos 10 años, sino un poco también tomando en cuenta qué pasó en décadas anteriores y qué tiene que ver algunos de esos fenómenos con los que pasa actualmente. También se plantea, en un segundo punto, un poco el proceso social y político y los cambios que hemos vivido en los últimos 10 años, con la llegada al poder de Hugo Chávez. Y, por último, se discute un poco, bueno, ¿cuáles son las circunstancias y retos para el desarrollo de la acción colectiva y el fortalecimiento de las fuerzas de cambio en el país? Sobre los movimientos sociales, hay también una parte donde se plantea cómo se entiende y cómo se pueden entender para la discusión de este trabajo, ¿no? Nos preguntábamos si es posible afirmar que Venezuela existe en estos movimientos sociales, si son una sociedad que los reconoce y el cual se identifica con ellos, y cuánto han incidido en los últimos, en los cambios políticos de los últimos años. Hace algunos años, en la noche, el 3-9, el Instituto de Estudios Superiores de Administración de Vida y Salud, que generó un intenso debate acerca de la imagen de la unidad que tenía el país en términos de su democracia. Y se hablaba del caso de Venezuela, una ilusión de aminía. Ahí se planteaban serias dudas acerca de la fortaleza y solidaridad del sistema de gobierno establecido en 1958, y se sostenía la tesis en ese momento que la bonanza al petróleo y al consenso de las bases era lo que cimentaba el comentado éxito de la democracia en el país. Un poco saltándome alguna de esta parte, aquí planteo que los movimientos sociales los identifico, se caracterizan por la diversidad de su mente organizada, por las personas que lo conforman. Entonces queremos ver si eso estaba ocurriendo, con una alta integración en cuanto a lo simbólico, con una identidad colectiva, una variada y flexible forma de funcionar. La tendencia, en este caso, es la de trabajar en redes a distintos niveles y variados ámbitos. Son parte activa y relevante del ámbito de la sociedad civil, que se entiende como el espacio en el cual actúa. Estos movimientos, junto con otra expresión organizativa, conocida como ONG, y todas caracterizadas por su búscula voluntaria y su autonomía con respecto al Estado, diferenciándose de otras formas organizativas de carácter político-institucional. En Venezuela, en la primera parte del siglo XX, se conoció una primera expresión del movimiento cívico, de nuevas características que luchó por abrir el paso a la modernidad, buscando la salida democrática a una dictadura militar que encarnaba en ese momento, como se llamaba el Ben Mérito, general Juan Vicente Gómez. Esa fue la primera expresión del movimiento social organizado, conocido en el siglo XX, o sea, un movimiento estudiantil que se enfrentó a la dictadura. Este era un país signado, el siglo anterior, por cuentas, guerras de independencia y la guerra federal, que asignaba a esa sociedad en Venezuela, en esos años, en el primer año, el siglo XX, autoritarismo y militarismo, que fueron los rasgos más relevantes, y que siguen estando presentes en la sociedad actual, y que siguen siendo factores que desagradenan la movilización y la acción política. Sigue estando presente ese rasgo, aun cuando estamos hablando de un siglo, casi de un siglo de transcurso. En ese momento, los jóvenes estudiantes, conocidos como la generación del 28, emergieron en Venezuela con un nuevo liderazgo, con una visión de gran democrático, con la bandera de la libertad y la justicia social en su agenda para el país. Esos jóvenes constituyeron nuevas organizaciones políticas, que luego de largas luchas fueron transformándose por ensayo y error, hasta consolidarse a partir de la caída de la dictadura del 48 al 58, que mantuvo Marcos Perlini. O sea, tenían dos figuras militares, no sabemos, en primeras partes del siglo XX, luego a mitad del siglo XX, y en ambos casos, las figuras de los movimientos estudiantes, de los jóvenes, eran los que marcaban la mayor caracterización de la acción colectiva, entendida como esta característica de la licencia, con una identidad propia, con una posibilidad de establecer una conexión simbólica con el pueblo, no solo visto como sus intereses propios, sino visto como intereses hacia el país, y con una agenda que trascendía su propia lucha sectorial. Una vez arribado al régimen militar, se abre el espacio de un ensayo de democracia, que tiene como prioridad un gran acuerdo interpartidista, conocido como el Pacto de Putofino. Los principales líderes políticos asumen acomunadamente el proyecto de conducción democrática, que se sintetiza en la Constitución de 1961. En el movimiento sindical, en ese tiempo, se implementa un proceso creciente de consolidación, luego que el movimiento estudiantil empieza a tener menos protagonismo, y que se traduce en la configuración de una Confederación de Trabajadores Venezuela, CTV, y la Federación Campesina de Venezuela, que fueron dos movimientos que, después de la caída de la dictadura, empezaron a tener una presencia activa muy fuerte en el escenario político del país. Entonces, esta etapa se asume como una etapa con un nuevo pacto social asignado por una negociación entre las élites políticas, sociales y económicas. Y ese es un rasgo que cambia fundamentalmente en los últimos años en el país. En esta dinámica de pactar para garantizar el cobranabilidad que ha incluido el Partido Comunista de Venezuela, y en general la fuerza de la izquierda marxista, que se diferencian, se distancian de este pacto y esta acción de gobierno vista como un reencuentro y negociación entre élites. La discusión de excluir y de excluirse, y de excluir los tiene aún en notable repercusiones en la agenda política americana. O sea, estas fuerzas de izquierda más radicales, más cercanas a los postulados marxistas, quedan fuera de este pacto y están de una u otra forma gravitando mucho de su acción fuera de esa dinámica. En este proceso se entendía que era necesario consolidar un Estado fuerte, con capacidad distributiva. Los sistemas de intercomunicación vial, así como la infraestructura, el funcionamiento de la salud, la educación, acusan que en el efecto de la bonanza petrolera empieza a conocerse lo que llamamos el Estado de bienestar, realmente, por primera vez en Venezuela. Se hace presente el horizonte sociopolítico del bien común y signa los próximos años de la agenda política. Es una notoria época donde la permeabilidad social, la construcción de una clase media emergente y poderosa, y establecimiento de partidos políticos, deteniendo la alternabilidad del ejercicio del poder, con la participación de movimientos sociales. En este proceso también empieza una etapa de votación de estos movimientos por parte del partido de gobierno y lo que conforman esta ente. Muchos de estos movimientos que nacen a la luz de las luchas del pueblo, sea sindicales, sea campesinas, empezaron a ser reestructurados, manejados desde los partidos de gobierno. Acción democrática y luego su referencia de alternabilidad, OPEI con menor fuerza. Pero en todo caso, los partidos políticos asumen la producción de esos movimientos sociales. Muchos de estos líderes surgen desde la promoción de los partidos políticos, el rol de los partidos es entonces manejar los gremios, las organizaciones entendidas como una extensión de su propia acción. El movimiento estudiantil mantuvo su perfil de cierta combatividad y autonomía y con presencia e influencia en los sectores de la izquierda. Son los que mantienen los mayores niveles de autonomía en ese tiempo. Ya se puede ver con el fracaso de la lucha armada en Venezuela cómo los sectores de izquierda empiezan a configurar una nueva referencia y unas nuevas organizaciones trabajando desde movimientos comunitarios o diferentes movimientos que empiezan a surgir con fuerza en el país. Estos sectores de izquierda empiezan a tomar parte activa en el movimiento cooperativo, en unidad consumidora, en grupos culturales, en asociaciones vecinales, tratando de crear una nueva agenda política desde abajo y que era una agenda contestataria, una agenda que buscaba romper con la idea de un estado supuestamente de esta ilusión de la monía que hablábamos antes y que más bien empezaba a ser contestatario contra el poder. En este momento surgen estos movimientos con su propia agenda y empiezan a llamarse la unión de estos movimientos, a usarse el término de movimiento popular. Todavía el término de sociedad civil no impregnaba la discusión de las agendas políticas del país, sino la idea de movimiento popular donde distintas presiones de estos se encontraban y lograban una articulación. Aquí se destacaba el movimiento cooperativo, este es un movimiento emergente que traduce en una dinámica de cambio en el tema de la asociatividad y que aún hoy está luchando por su autonomía con respecto a la tendencia de las nuevas políticas de diferenciación de movimientos, los que son aliados al gobierno y los que no son aliados del gobierno. Entonces aquí hacemos toda una reflexión sobre cómo se fueron desarrollando estos movimientos, cómo se iban acercando o diferenciando de las políticas del Estado y cómo muchos de ellos tenían una característica específica. María Pilar García Guadilla nos plantea en un estudio del año 2004 que estos movimientos, además de articularse en redes, en movimientos ciudadanos, que también se ha destacado, que lo hizo con éxito los medios de comunicación como mecanismo de presión para influir en la orientación de las decisiones políticas. Empezaron a tomar los grandes medios, pasaron de los medios propios, de los pequeños periódicos o de las acciones de comunicación con mucha dificultad en lo local, asumir un protagonismo a nivel de la agenda pública nacional en esta movilización con los medios masivos. De esta forma las nuevas organizaciones y movimientos sociales transformaron su demanda en derechos políticos y se convirtieron en actores, centrando su lucha en el proceso de la reforma del Estado y la descentralización. Fue una época donde el desgaste del poder del partido de gobierno, tanto Acción Democrática como COPEI, dio paso a una reforma del Estado donde el tema de la descentralización fue la bandera que asumieron todos estos movimientos. Los actores, y lo que voy a hacer también esta parte para poder llegar a este momento. La década de la polarización. Tras una prolongada agonía, lo que en Venezuela se llama la Cuarta República, llega a fin con el momento en que Hugo Chávez asume la presidencia de la República. Aquí hay como tres momentos que se identifican, una primera etapa que es el proceso constituyente. El proceso constituyente empieza en el año 99, luego de asumir el poder del partido Chávez, hasta el 2001. Este es un tiempo de cambios institucionales y legales. Durante este año, se opta por una Asamblea Nacional Constituyente y la redacción de una nueva constitución. Prevalece una agenda política y un clima de acuerdos que posibilita la impulsión en el marco del texto constitucional de artículos completos que resultan la expresión de anhelos contenidos desarrollados en la lucha de los años precedentes. Es decir, este no es una constituyente donde hay una expresión de debate, de confrontación. Es una constituyente donde la mayoría de los constituyentistas son del piloto a la fuerza de cambio de Hugo Chávez, pero muchos de ellos vienen de movimientos o de organizaciones populares. Y mucha de la agenda que se lleva a la constituyente viene de esa lucha. Por ejemplo, todo el movimiento de derechos humanos, todo lo que es el planteamiento de derechos de la nueva constitución, está recogido luego de muchos años de demanda de estas organizaciones. Entonces no vemos gente en la calle exigiendo, debatiendo por lo que se estaba incluyendo en la constituyente porque había una cercanía, una identificación de la agenda política por la que la gente esperaba. Sectores de oposición muy radicales se oponen a la constituyente y a la constitución efectivamente porque es simbólicamente la constitución de Chávez. Pero su contenido es muy progresista y una de las cosas que hemos visto como intento de reforma del año pasado es que más bien se ha reivindicado el tema de la constitución del 99 como la constitución de todos los venezolanos. Entonces ahora la presencia es muy diferente y mucho de lo que se ponía en el 99 a su contenido en la constitución ahora está más bien luchando y demandando por su respeto y por el cumplimiento de las propias fuerzas oficialistas de lo que ahí está planteado. Entonces los movimientos sociales se aparecen, digamos, con mucha presencia en su contenido, son todos los de derechos humanos. El Foro por la Vida, que es una plataforma que organiza distintas organizaciones de este tema, llevó, digamos, un liderazgo dentro de la constituyente de todos los derechos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales que son reconocidos con mucha fuerza en la nueva constitución. En el marco de otros grupos son grupos que representan organizaciones sociales, organizaciones cívicas o el movimiento ciudadano, que también influyen muchísimo en el tema de cómo reconocer en la constitución anhelos o agendas que venían manejando desde hacía muchísimo tiempo. Ahí se reúnen temas del cooperativismo, se reúnen todo lo que venían en la lucha por el reconocimiento a la asociatividad, por ejemplo, a darle carácter constitucional a esos derechos. Luego, de esta etapa de la constituyente, que como dijimos fue una etapa donde no hubo mayor confrontación, estas se ahondan a partir del 2001 y hasta el 2006. Si el clima político se polariza y se aviva, en este proceso podrán un progresencia a las organizaciones que trabajan con los derechos civiles. Y aquí entra a tomar fuerza el tema de todas las organizaciones que trabajaban anteriormente con la defensa de los derechos de este campo. Aquí, en este proceso, hay una fuerte discusión sobre los sucesos de abril del 2002, por ejemplo, el pago petrolero. Ahí es un proceso de confrontación muy fuerte donde casi 20.000 trabajadores de la industria petrolera son despedidos, eso crea un impacto en el tema de la organización y genera que estas fuerzas momentáneamente logren una visibilidad y una movilización como grupo, como identidad, pero que después decaen. Comienza en este tiempo una lucha fuerte de las organizaciones y los movimientos por la autonomía. Empieza a diferenciarse el tema de las organizaciones o los movimientos que son del oficialismo, cercanos al oficialismo, y los movimientos que son contra el oficialismo. Un movimiento que anteriormente había tenido una presencia y una movilidad muy fuerte en el país, como el movimiento de mujeres, en los años 80, los años 80 lograron el cambio del pueblo civil, un movimiento de carácter policlasista, había mujeres de todos los sectores sociales y que habían hecho de eso una bandera y con éxito rompe su unidad, se diferencian y empiezan a un debilitamiento de su acción producto de ese tema. El tema del movimiento sindical, igualmente, hay un proceso de validación de lo que es un movimiento sindical con un referéndum que el mismo presidente Chávez promueve y convoca, este referéndum lo pierde el candidato oficialista y de una u otra manera hace que, desde todo el mundo sindical, se dé una discusión sobre el carácter de autonomía nuevo del movimiento y cómo lograr diferenciarse de lo que eran las fuerzas anteriores, vistas de los gobiernos de AD, COP y de Acción Democrática, los partidos de la más cuarta república sobre ese movimiento y los de las nuevas fuerzas políticas y cómo construir un movimiento más autónomo. Entonces, las dos expresiones en ese tiempo estaban muy enfrentadas, pero en este momento han construido alianzas porque la misma situación política ha hecho que se encuentren tanto oficialistas como no oficialistas por una agenda sindical que ahora se dice que tiene la propia fuerza de los trabajos. Eso está en este momento en proceso. Es una polarización que en el 2001 al 2006 nos fue muy fuerte, pero que de 2006 para acá empieza a haber una recomposición. Solo la última y importante que es el movimiento estudiantil, renace el movimiento estudiantil en los dos últimos años, el detonante de este movimiento estudiantil que mucha gente reclamaba, decía que es un movimiento que se había dormido, que en dos grandes oportunidades, un movimiento histórico, habían surgido y que ahora no están. Con la salida de la señal abierta del Radio Paracas Televisión, la televisora de mayor fuerza en el país, este movimiento se activa, toma mucha fuerza, es lo que rumbe en la escena política y este movimiento ahora está pasando por una etapa interesante. O sea, sus líderes más reconocidos están incorporándose a partidos de, contra, digamos, el régimen. Pero queda un movimiento que se ha diferenciado, es decir, un movimiento que dice, esos son algunos de los líderes que se va a la lucha política, pero nosotros mantenemos nuestra propia agenda. Y ese movimiento no ha logrado el Estado desarrollar un movimiento confrontacional con este, no ha logrado decir que estos son los jóvenes con respecto a los jóvenes del otro movimiento estudiantil que hace su nación. Entonces, es un proceso que está ahorita en desarrollo y nosotros planteamos algunas características de este movimiento en sí. Un movimiento juvenil estudiantil que es recurrente, o sea, que lo vemos que eso es al principio del siglo XX, a mediados del siglo XX y al principio del siglo XX, todos como protagonistas en los procesos de cambio político más fuertes del país. Luego vemos un debilitamiento de movimientos que en los años 80, 90, tuvieron una gran presencia. Aquí lamentamos el tema del movimiento de las mujeres que está en un proceso de debilitamiento muy fuerte. Vemos que el movimiento sindical vivió momentos muy difíciles, estuvo en retroceso y está tratando de recomponerse con una agenda propia. Y vemos también movimientos ciudadanos, movimientos de base territorial, que en este momento están tratando de enfrentar la polarización con una agenda de demandas sociales propia. Es decir, ahorita las movilizaciones más fuertes del país son de los mismos sectores denominados chavistas. Y todo tiene que ver con movimientos de base territorial. Y luego está el tema de la reforma constitucional que se intentó el año pasado, que hizo cambiar la agenda política del país. Está ahora la gente reclamando que si bien hay un reconocimiento de los derechos y una necesidad de ir contra todas las medidas que asignaron el periodo neoliberal, y todo el periodo de ajuste, hay una lucha por mantener ciertas libertades liberales dentro de un Estado con reconocimiento de la justicia social. Hay algunos que dicen que estamos pasando de lo simbólico a lo reivindicativo, es decir, ya tenemos y reconocemos todo lo que ha sido el aporte del chavismo en temas de los derechos, pero ahora tenemos que lograr que eso se explique en una democracia con justicia social realmente, y no con un modelo totalitario asignado por el autoritarismo y el militarismo. Y algunos que dicen, no a liberalismo, viva el modelo liberal con justicia social. Ese es uno de los términos que han venido acumulando los ciudadanos. Seguimos con tres retos fundamentales, autonomía, trabajo en redes y una lucha por una representación política en el tema de los derechos.